¿Sos amante de la cocina nicaragüense? El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y los gobiernos locales te invitan al Festival Sabores de Cuaresma. Acércate a tu alcaldía correspondiente o a la delegación de Intur e infórmate para inscribirte. Nos vemos en la gran final el 27 de marzo en Ciuna, Triángulo Minero. Grandiosos premios para los tres primeros lugares. Además de una agenda cargada de cultura y sabores. Nicaragua, única, original.